Bienvenido, bienvenido, vamos. Lógicamente tenemos que respetar la labor política, pero los políticos en un lado y los empresarios en otro. El mercado es lo más democrático que hay. Porque ahora, fíjate, ahora mismo creo que en toda Europa formamos a 15.000 ingenieros, solo la Universidad de Shanghái forma 150.000 al año. España tiene unos ratios de productividad malos. ¿Y tú crees que eso se arregla aumentando los salarios y recortando las horas lectivas? El problema es el pueblo, no son los políticos. Porque los políticos siguen al pueblo, si quieren ganar, tienen que representar lo que dice el pueblo. Además no los eliges tú. Y en este momento creo que son 45.000 gallegos los que cruzan todos los días la frontera a Portugal para trabajar en Portugal, porque hay pleno empleo. Nos han adelantado. El emprendimiento, la última frontera. Estos son los viajes por el infinito mundo empresarial. Una misión constante dedicada a la exploración de territorios desconocidos, a la persecución de los sueños, al descubrimiento de estrategias innovadoras y al desarrollo de visiones únicas, buscando alcanzar un futuro jamás conquistado donde, obligatoriamente, hay que tecnologizarse o morir. ¡Ey, tecnófilos! Bienvenidos de nuevo a la nave del emprendimiento. Hoy vamos a disfrutar de una persona muy sabia, de sus conocimientos. Vamos a intentar aprender algo con José Manuel Iglesias. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. Lo que vamos a intentar ahora es que nos cuentes, José Manuel, ¿quién es José Manuel Iglesias? Bueno, pues soy empresario, fundamentalmente. Aunque recuerdo que cuando conocí a Rosalía Mera me decía que no sabía si era empresario o animador sociocultural. ¿Tú? Sí. Me lo comentaba por mi manera de hablar. Aunque ella tenía también esa parte social. Sí, 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 la tenía. Y, sin embargo, es sorprendente porque yo digo que lo mejor que puede hacer una empresa por la sociedad es hacer las cosas bien y tener éxito. Porque eso quiere decir que estás cubriendo una necesidad social, una demanda. Pero bueno, ella, mayores, pues todos sabemos que con su fundación quería hacer mucho más. Yo, modestamente, pues también intento hacer algo en el ámbito de la RSC, pero lo importante es intentar darle en el clavo de las necesidades sociales. Y a veces, incluso si es posible, anticiparse. Y para eso, pues tienes que ser un poco humanista, ¿no? Es decir, te tiene que gustar analizar lo que pasa en la sociedad, leer un poco también de historia, ¿no? Que también nos enseña un poco, ¿no? Muchas veces estamos pendientes de los ciclos económicos que Condratiev nos asociaba a los ciclos de la naturaleza, que son inapelables, ¿no? Hay sectores que son más procíclicos. Si quieres prever el futuro, estudia el pasado, ¿no? Exacto. ¿Y de dónde vienes tú? ¿De dónde naciste? ¿De dónde ves? Bueno, yo soy hijo de inmigrantes en Uruguay y nací allí, pero me trajeron de muy jovencito. O sea, yo nací en Montevideo y me vine a los seis años y después estudié... Bueno, yo quería ser marino. De hecho, ahora soy marino de juguete, ¿no? Navego. Pero, además, bueno, quería ser muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que un día me dijeron, oye, pero te has matriculado. Y dice, no, me lo estoy pensando. Y dice, pues apúrate porque solo queda Náutica y Empresariales. Y entonces yo fui decidido a Náutica, pero me dijeron que tenía que ir a apuntarme a hacer la mili, ¿no? Y yo decía, joder, igual, como todavía tengo eso de que soy uruguayo, y me libro y tal, me puse en Empresariales, sin ninguna convención, pero acabé, ¿no? Me fui muy útil al principio y ahora me he olvidado todo. O sea, que yo no puedo decir que sé nada de Empresariales porque, en realidad, son mis colaboradores los que saben de esas cosas. ¿Y a tu padre era empresario, a tu madre, a la familia? No, mi padre emigró siendo carpintero. Después allí tuvo lo que es típico, casi todos los gallegos invierten allí en la Cutsa, que es la empresa municipal de transportes. Y, bueno, al derivar de... Era evanista, después al invertir, que tenía dos autobús, después el peso se puso muy mal y aquí, pues, acabó adquiriendo un camión, ¿no? Y, bueno, a mí me sirvió, fue muy útil, ¿no? Porque sí que, aunque nunca tuvo empleados, pero en casa, pues, sabíamos que había que ahorrar porque el camión se podía estropear y, entonces, había que tener dinero para pagar la reparación y para subsistir. Entonces, bueno, pues, eso de las vacas flacas y de las vacas gordas, pues, lo entendimos muy bien, que había que prestar un servicio óptimo para que te llamaran, ¿no? Porque era autónomo. Y, bueno, y sí, algún caso en la familia, sí que tuve algún tío... ¿Fue evocador para ti o...? Sí, muchísimo. O sea, la figura... Hoy le decía a un amigo que cuando tenía 50 años yo y, bueno, ya tenía empresa y, bueno, tomaba decisiones importantes a mi nivel, ¿no? Un día quiso hablar conmigo y me dijo a partir de ahora tú eres el cabeza de familia. Y yo quedé muy impactado, ¿no? Porque siempre había sido un referente que me ayudaba en lo que podía y entonces quedé muy sorprendido, ¿no? Es decir, de lo que significa la responsabilidad, ¿no? Claro. Asumir la responsabilidad de ser el cabeza de familia a los 50 años, pues, para mí fue muy duro, ¿no? Estabas en la picota, en el aviante de entrada. Sí, sí, sí. Eso, aunque siempre, siempre, pues, fui un poco aventurero, por decirlo de alguna manera, amante de la libertad y también muy consciente que conlleva el asumir las responsabilidades, ¿no? Y entonces, pues, creo que a veces incluso era responsable de más, ¿no? Porque tenía muy claro de que mis experimentos que pasé por el mundo de la moda también, ¿no? Tuve mi impresita de moda. Ahí aprendí mucho en el mundo de la moda, ¿no? Porque entendí perfectamente la diferencia entre la confección, que es industria, y la moda, que es cultura. Y entonces aprendí mucho sobre el mundo del diseño, sobre todo lo que era organizar la producción para subcontratarla y todo eso. Y conseguí poner prendas al lado de John Paul Gaultier y Marítez Arzabibó. Y después, bueno, también pasé por el mundo de la marina mercante y después, bueno... Ser emprendedor, entonces, para ti, es decir, ser aventurero motivó quizás luego el emprendimiento, ¿no? Porque la empresa es una aventura, ¿no? Por supuesto, por supuesto que es una aventura. Siempre me he gustado, por eso me gusta el tema de la navegación, que tiene muchas metáforas interesantes para lo que es liderar una empresa, ¿no? Pero yo creo que debería de fomentarse, hablamos muchas veces del emprendimiento y de estas cosas, pero sobre todo el amor por la libertad, ¿no? Es decir, incluso aunque uno tenga que trabajar para un tercero, ¿no? Es decir, uno es empresario de sí mismo, o sea, pone su tiempo en el mercado, tiene que saber venderlo, tiene que saber que su tiempo sea eficiente, tiene que hacer que sea productivo, que genere valor. Y todo eso, pues te hace, no sé, yo no valdría para funcionario. De hecho, me marché de la administración. Pasé por la administración también y debo de ser de los pocos de que me marché. ¿Pero hiciste ya una oposición? No, trabajé en un ayuntamiento y, bueno, podía seguir allí, ¿no? Podía seguir allí. Me llamaron para resolver un problema, lo fui resolviendo más o menos, y cuando lo tuve resuelto me aburrí y no me gustaba, no me gusta la administración. ¿Y que eres más empresario o aventurero? Yo creo que no puedes distinguir en la vida, no puedes hacer una distinción de las dos cosas, ¿no? Yo creo que fundamentalmente soy un amante de la libertad, que no la tenemos hoy en el mundo de la empresa. Yo te tengo conceptuado como un gran liberal. Quizá la persona más liberal que conozca, hablo de liberal en el sentido positivo, es decir, no en el sentido estrictamente político, sino en el sentido de que el liberalismo es bueno, pero con una serie de cuestiones a tener en cuenta. Bueno, yo creo que los empresarios tenemos que renunciar a la política, ¿no? O sea, los empresarios en el Imperio Romano eran equivalentes a lo que se llamaban los équites, ¿no? Que se sentaban entre el pueblo y los patricios, que eran los que se dedicaban a la política. Y ellos... Bueno, viene el nombre de que cuidaban a los caballos, ¿no? Los caballos eran el motor de la economía y de la guerra. Ah, no viene lo de ser ecuánime, ¿no? No, viene de que ellos encargados tenían esa encomienda, ¿no? De cuidar a los caballos, que eran muy costosos y que eran la máquina del comercio y de la guerra, ¿no? Y a cambio de ese privilegio, tenían que renunciar a la política. Yo creo que los empresarios no podemos estar en la política y aparte, incluso desde el punto de vista liberal o socioliberal o como quiera llamarse, la política contamina el mundo de la empresa. O sea, contamina la política, ¿no? Porque todo aquel que se acerca a la política pues puede tener tentaciones de tener un trato de favor, pero también contamina la política. Yo digo muchas veces... Por ejemplo, si tomamos dos regiones o zonas, ¿no? Es decir, que es la zona de Ferrol, de lo que es el naval de Ferrol o la zona de Vigo, una muy dependiente del presupuesto público y otra del mercado. Yo creo que le ha ido mucho mejor a la zona del naval de Vigo y Ferrol ha pasado por muchas hambrunas, porque cuando el Estado ha quebrado, pues ha pasado por ahí. Y cuando las empresas se acomodan a un cierto proteccionismo del Estado y todo eso, se olvidan del mercado, se olvidan de buscarse la vida, ¿no? Entonces yo creo que no es positivo. Es decir, lógicamente tenemos que respetar la labor política, pero los políticos en un lado y los empresarios en otro. El mercado es lo más democrático que hay. Yo creo que la decisión soberana de un consumidor... El otro día escuchaba, me parece muy interesante, el discurso del fundador de Walmart a sus empleados, ¿no? ¿Lo conoces? Sí, sí. Cuando les dice, yo soy ese que espera pacientemente en la cola, pero también ese que espera pacientemente en la cola y no protesta, es el que despide, porque si no vuelve, acaba cerrando la empresa. Claro, claro. Y por eso, esa persona, pues esa abuelita, que aparentemente no tiene ninguna influencia, representa a muchas abuelitas que nos pueden acabar cerrando la empresa. Es un voto de castigo. Es un voto muy respetuoso. De castigo o de... Efectivamente. Sí, sí, el mercado. Y no nos rescatan, ¿eh? El mercado es maravilloso. No nos rescatan y además pagamos con nuestro propio patrimonio. Claro, claro. No es, digamos, eso sí, un político toma decisiones que tienen un enorme coste económico y a veces social y nadie le exige responsabilidades, ¿no? Un empresario tiene responsabilidades muy importantes. Y por eso, bueno, Miguel Ancho Vasos siempre pone un ejemplo. Es decir, ¿a qué no juegas igual si juegas con garbanzos a que si te juegas dinero, no? Hombre, claro. Juegas de diferente manera, ¿no? Sí. Yo creo que todo el mundo debería ser empresario o autónomo durante un par de días en la vida para que subiera... En esos momentos críticos, no me refiero al día a día, que a lo mejor puede ser muy bueno o muy malo. O sea, para saber lo que es jugarte tu patrimonio, incluso tu credibilidad, tu decencia, tu todo. Sí, yo creo que todos deberíamos de tener una visión, por eso siempre hablo de la libertad, ¿no? En el sentido de que en la medida de lo posible no queremos a nadie que nos pastoree, ¿no? Claro. Que nos diga lo que tenemos que hacer. Y yo creo que los pueblos que se sienten así, los pueblos que se sienten libres, son pueblos que se desarrollan y que triunfan. Hay indicadores que lo dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo siempre recuerdo cuando me han invitado algunas veces a Tertulias, de que la gente habla de los políticos y tal. Digo, el problema es el pueblo, no son los políticos. Porque los políticos siguen al pueblo, si quieren ganar, tienen que representar lo que dice el pueblo. Además, no los eliges tú. Exacto, entonces, si la gente lo que quiere es que le resuelvan los pequeños problemas de su vida, a cambio de ser sumiso, a cambio de renunciar a la libertad, pues ese pueblo nunca se va a desarrollar, ¿no? Claro. Me gustaría, pues que todos los ciudadanos, también es cierto que tenemos que pagar impuestos, ¿no? Yo siempre digo que gustosamente pago impuestos como pago una póliza de seguros, con la idea de nunca en mi vida tener que dar un parte de seguro. Porque ojalá que pague toda mi vida y nunca tenga un accidente, ¿no? Pero si algún día lo tengo, a mí también me gustaría que me ayudara, ¿no? Entonces yo comprendo que también el Estado tiene que tener una función social. Pero bueno, si ves el libro de Azimoglu y Robinson, ¿no? De por qué fracasan las naciones, aquellas que triunfan reúnen dos condiciones, ¿no? Fomentan la iniciativa privada y tienen instituciones fuertes que hacen que se cumpla lo acordado, ¿no? Sí, sí. Entonces esa combinación yo creo que es muy positiva y que confío en que nos vayamos encaminando, que los pueblos, yo tengo mucha confianza en el ser humano, ¿no? Y que nos vayamos encaminando a esa forma de ver, de percibir la sociedad. Sí, el problema, el ser humano, tienes confianza, pero últimamente estamos dando, lo hablábamos antes, unos tumbos. Digo, yo creo que el mundo no está en el mejor momento. Bueno, a lo largo de la historia siempre se ha dicho, sí. Contemporáneo, pero seguramente… De los últimos años… Yo creo que nunca… Fíjate, oye, ¿qué le decían a los emprendedores en los años 70 cuando la crisis del petróleo? Que el mundo se acababa. Sí. Imagínate la situación en la que estuvieron cuando lo de las Torres Gemelas, o cuando quebró Lehman Brothers, o cuando dijo Sarkozy que… O la pandemia. El fin del capitalismo, o la pandemia, ¿no? La realidad, pues tenemos más longevidad que nunca, menos mortalidad infantil, a pesar de que estamos llenos, rodeados de guerras, pues bueno, no tenemos aquellas guerras destructivas, ¿no? Es decir, no hablemos de la guerra del 14 donde morían en un solo día decenas de miles de personas, ¿no? Es decir, son guerras como más quirúrgicas, ¿no? Donde se hace una demostración de fuerza. O sea, en el último ataque de Irán murió un pobre palestino que pasaba por allí porque tuvo la mala suerte que le cayó una cascasa en la cabeza, ¿no? Y creo que tiraron cerca de 200 pepinos, ¿no? Entonces, hay que ser optimista. Menos mal que los israelitas estaban preparados. Que quizá los otros ya lo saben también, ¿no? Sí. Igual si no estuvieran tan preparados no lo harían. Sí, siempre, como en todo, en la vida es todo un teatro, ¿no? Es decir, hay una parte muy importante de la guerra que es la ficción y todas estas cosas, ¿no? ¿Eres optimista con España, entonces? Yo creo que España está a un paso de lo que hicieron el resto de los pigs, ¿sabes? Los pigs, sí. Sí, ¿te acuerdas de los pigs? Sí, sí. De Irlanda, Portugal. Portugal los está dando. Grecia, Italia. Los está dando un repaso tremendo. Sí. Irlanda también. Grecia también. Grecia hizo los deberes. Y, bueno, iban en una... Ya habían... Bueno, estaban en una situación crítica en la deriva que estamos nosotros. Con un crecimiento enorme del empleo público, de gente dependiente del Estado. Y, bueno, tuvieron que actuar. Y no les quedó otra. Porque yo siempre digo que igual lo que nos vino mal a nosotros es que no nos embridaran los señores de negro. Que no vinieran unos administradores concursales, ¿no? Sí. Porque si vinieran unos... Exacto. Si vinieran unos administradores concursales, igual estábamos de otra manera, ¿no? Y quizás, en esta última etapa, pues no nos habríamos arreglado mejor si no viniera la pandemia. Con lo cual, el resto de los países frugales tuvieron que tirar la casa por la ventana también. Después se sacaron lo de los fondos New Generation, que estarían en la máquina de los billetes otra vez. Después, inflación. Y entonces pasaron una serie de cosas. Esto no es una cuestión ideológica. Porque, fíjate, en Portugal ha estado gobernando la izquierda. Y lo ha hecho muy bien. Sí. En el norte de Portugal tenemos pleno empleo. Fíjate, mis vecinos de Malasa, pues venían montones de portugueses hasta hace poco a trabajar a Galicia de cuadrillas de portugueses, ¿no? Que, pues yo creo que como ahí hay mucha gente. Y en este momento creo que son 45.000 gallegos los que cruzan todos los días la frontera a Portugal para trabajar en Portugal, porque hay pleno empleo. Entonces nos han hecho, nos han adelantado. Y eso, ¿qué quiere decir? Pues la crisis, creo que había una definición de crisis que es algo que no acaba de morir y que no acaba de nacer. Pues yo creo que estamos en crisis porque tiene que haber un cambio. Es insostenible. No podemos sostener, si somos en el sector privado, muchos menos que las clases, que la gente que depende del Estado, pues oye, no tenemos magia. O le damos a la máquina los billetes y seguimos la senda de Argentina, que ya vemos cómo ha acabado. España tiene unos ratios de productividad malos. ¿Y tú crees que eso se arregla aumentando los salarios y recortando las horas lectivas? Yo creo que no. O sea, yo, eso a mí no me suena, no me suena así. Yo, vamos a ver, hay muchos motivos, no solo los salarios, muchos motivos por lo que tenemos. Pagamos la energía un montón. Tenemos cargas fiscales muy importantes y también un tema que hemos compartido mucho, una burocracia insoportable. O sea, hay gente que habla de un 14% del Producto Interior Bruto, ¿no? Inseguridad jurídica, o sea, todo lo que tenemos que tener en las empresas para intentar cubrir, porque estamos siempre, a veces incluso hay una diferencia de criterio entre las múltiples administraciones que hay. Entonces, no hay que acusar eso. La dimensión de las empresas, también es cierto que las empresas, no se fomenta, que las empresas se fortalezcan. O sea, por ejemplo, la propiedad intelectual, la propiedad industrial no se protege. Pues un juez, si tú puedes demostrar que te han quitado de caja 100.000 euros, o te han llevado una máquina y dices, mira, he seguido a este señor y tengo pruebas para demostrarles, ese señor acaba en la cárcel. Pero si en propiedad industrial te lleva millones de euros, te lleva de rositas. Y eso que supone que las empresas que se fundamentan en acumular conocimiento, pues acaban debilitadas o acaban pequeñitas empresas parasitándolas. Yo pongo un ejemplo, digo muchas veces, si nosotros tenemos un incendio, Dios no lo quiera, tenemos una póliza de seguros y probablemente en seis meses estemos operativos y hasta corrijamos errores, corregimos errores que habíamos hecho mal. Pero si nos borran lo que tenemos en los servidores, no somos capaces de volver a empezar, porque es el trabajo de decenas de años. Y eso no lo puedes recuperar, aunque nos pongan un cheque encima de la mesa con muchos millones de euros. El conocimiento. La importancia del conocimiento. Y eso es un intangible que no se valora. No se valora. Y no se entiende. ¿No pasa así en otros países? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. O sea, aparte que está muy mal visto. Tú no puedes copiar, tú no puedes robar información. Aunque luego haya espionaje industrial. Bueno, sí, pero eso ya son cosas que sí son delictivas. O sea, obviamente, pues siempre habrá ladrones y gente de ese tipo, ¿no? Pero no, si te pillan, te cuesta, ¿no? Dinos a qué te dedicas tú hoy, a qué te dedicas en los últimos años. Bueno, fundamentalmente, dirás, si me permites, después te explico por qué, porque mucha gente me pregunta por qué haces cosas tan diferentes, ¿no? Yo hago espacios, ¿no? Es decir, hago elementos, pero si es posible, armados para hacer espacios públicos de calidad. Porque creo, después te diré, porque lo he verificado desde muy joven, que eso mejora la calidad de vida de la gente, ¿no? Y mejora incluso el valor del entorno humano. Y además hago máquinas que hacen agua, ¿no? Por múltiples sistemas, ¿no? Es decir, y aparte, somos vanguardistas. Ahora también estamos trabajando, porque es una derivada de nuestras tecnologías, estamos trabajando también en el gas, en el hidrógeno. Y ya hemos hecho cosas en el hidrógeno. A raíz de la tecnología de membranas, de, digamos, de las máquinas nuestras, ¿no? Y te explico, ¿por qué? Porque yo no soy de esas personas de que, oyes, pues vengo a una oportunidad y van a buscarla, ¿no? Yo creo que me he metido en las cosas que me gustan, ¿no? Y es porque cuando era casi un adolescente, con 20 años, me fui a vivir a una casa, compré una casa ruinosa que la fui arreglando como pude, en una aldea cercana, aquí, digamos, de la Zapateira. Y por eso, porque me gustaba ser autónomo y ya emanciparme. Y en esa pequeña aldea, un día me llamaron para arreglar la cometida de agua. Oye, pero eso no se encarga el ayuntamiento. No, no, la cometida es nuestra. Entonces, todos los años ponemos un poco de trabajo y un poco de dinero. Y, oye, pues aprendí que algo tan esencial como el agua se puede resolver de forma autogestionada, ¿no? Por los propios vecinos. Y pasado el tiempo, había un terreno semi-abandonado, muy pequeño, cerca allí de la carretera, de un cruce. Y, pues, la gente tiraba escombros y basura, ¿no? Y entonces, yo propuse, bueno, hicimos la propuesta a mis vecinos de por qué no utilizábamos la misma fórmula y hacíamos allí un jardín, ¿no? Y entonces escogimos una figura muy querida, que era un exalcalde independiente, y que era el adí de ese pueblecito, de la familia Platas. E hicimos un jardín con nuestro dinero y nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. De hecho, pues, miraron después los políticos y dicen, no, no, si queréis, estupendo, pero ponéis dinero y cogéis el sacho, ¿no? Entonces, no, porque no figuraban, eran unos más. Y esa fórmula autogestionada hizo que saliéramos en los periódicos, acabamos fundando una asociación de base que todavía no funciona. Y yo creo que fue, gracias también a mis vecinos y otros fundadores, ¿no?, que ayudaron, porque en principio éramos poquitos, pues, se fue poniendo más gente. Y creo que ayudó mucho a mejorar incluso la autoestima de aquella comunidad. Y entonces, bueno, pasados muchos años, un día me di cuenta y digo, pero si estoy haciendo lo mismo que hice cuando apenas tenía 20 años, ¿no? Es decir, intentar mejorar el... Un instrumento muy útil, la mejora del espacio público, y por supuesto, para una comunidad es fundamental el agua, ¿no? Hay lo del tema de los escombros y tal. Hablamos también del feísmo de Galicia, que no se tenía en cuenta durante muchos años, que cada uno hacía lo que le salía de dentro y ponía las cosas como les daba la gana, se tiraban las cosas. ¿Qué hay tanto ahí de estética o de sostenibilidad, no? Bueno, sostenibilidad también hay, ¿eh? Porque veíamos como la gente reaprovechaba los somieres y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay algo... Oye, los abuelos aprovechaban las puntas, que después se doblaban y tal. Dentro de eso, es decir, incluso a veces encontrabas en las eiras todo ese tipo de material porque pensaban que a lo mejor algún día tendría un uso. O sea, me dijo a mí una vez un abuelo, medio mecánico y tal, que cada vez que venía el chatarrero ese tenía que marchar de casa porque sufrió un montón porque decía, solo falta que me lleve este trozo de hierro para que me haga falta la semana que viene para resolver algo, ¿no? Yo soy bastante comprensivo con eso, ¿no? Porque creo que hemos vivido un caos durante mucho tiempo y es un poco también a la gente hay que darle la libertad de vivir con sus medios, ¿no? Es decir, claro, desde nuestra perspectiva de señores de dinero, que tenemos dinero y que vamos al rural y que nos gustaría que todo estuviera colocadito, está muy bien, pero el señor que está allí tiene que vivir con lo poco que tiene, ¿no? Y tenemos que ser comprensivos y, oyes, que poco a poco vayan descubriendo eso, ¿no? Yo a los promotores, a la gente que trabaja, le digo muchas veces también, pero eso no solo ocurre en la gente del campo, ¿eh? Ocurre muchas veces gente que se gasta mucha pasta, digamos, en una promoción y no cuida el entorno. Y entonces dices, ¿tupoco importa que tú pongas mármol de Carrara o, yo qué sé, o Rosa Porrino, lo que tú quieras, y que pongas roble en las escaleras y no sé qué? Si después yo tengo que pasar por un espacio público degradado. Yo prefiero vivir en un entorno muy bonito, aunque mi casa sea más modesta, ¿no? Pero yo creo que esa mentalidad, que es muy anclosajona, ya empieza a verse aquí. Y que, por ejemplo, ves como una urbanización, lo primero que se vende es el espacio público, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues, ya digo, yo soy muy comprensivo con lo del rural. Yo pongo a veces un ejemplo, fíjate. Si tú vas a la típica ciudad hispanoamericana y vemos estas villas miserias, ¿no? Diciste, bueno, sería fantástico que ahí hubiéramos unas vías alamedas bien trazadas y tal. Vale, ¿y dónde estaría toda esa gente? ¿Los echaríamos a la selva? Ya no estaría ahí, estaría en un gueto por ahí, en otro sitio. Muy lejos, no sé dónde estarían, ¿no? Es decir, tenemos que ser comprensivos y también encontrar belleza en la imperfección, ¿no? Y después, poco a poco, ojalá que esa gente vaya mejorando sus recursos y que vaya aprendiendo a vivir bien. Oye, sí, la basura no, me la tires, ¿no? Es decir, hay unas normas de urbanidad y de coro, no me tires la basura adelante y que vayamos aprendiendo. Pero yo creo que la sociedad, quiero creer que va aprendiendo poco a poco, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Sí. Mira, el podcast este se llama Tecnologizarse o morir. ¿Qué lugar ocupa la tecnología en tu vida? Ya sabemos que ya has nombrado antes que tienes concretamente una de las empresas que es básicamente tecnología, ¿no? Y no B2. Las dos, aunque parezca mentira, ¿eh? Las dos. Las dos tienen mucha similitud en lo que es la base documental, ¿no? Muchísima. ¿Por qué? Porque nosotros, en realidad, los que fabricamos, pues hacemos un kit de multitud de piezas, ¿no? Que hacemos. Es tecnología que nosotros desarrollamos. Tiene mucha tecnología, aunque parezca mentira. Esta juego donde hacemos elementos para el espacio público y juegos y elementos monumentales y singulares. Entonces, pues, contamos con orgullo durante una etapa con la colaboración de un ingeniero singular, como Antonio Maceiras, que era el director de diseño del Centro Tecnológico Imen, cuando lo incorporamos a nuestra empresa. Y era el diseñador del Bantac, de Urovesa. Ahora ha estado otra vez en Urovesa. Que, bueno, es un coche, es un orgullo para nosotros, Urovesa, porque es un vehículo que superan prestaciones al Hammer americano y a muchos, ¿eh? O sea, es un cochazo. No entiendo de coches, pero me han dicho que en estas pruebas y perrerías que les hacen a los coches militares, que los tiran de no sé qué, de no sé cuánto, que son de los primeros del mundo. Sí, está a tope de gama, ¿eh? Pues hay una frase de él que dice, hacer juegos para niños no es un juego de niños, es muy complejo. Hay muchísima normativa, después todo esto tienes que meterlo en un kit muy complejo que tiene que ir al otro lado del mundo, a las antípodas, y se tiene que montar perfectamente. Hay mucha certificación para que no haya holguras de fabricación, las tolerancias tienen que ser muy controladas, ¿no? Porque un simple cordón de una capucha puede provocar un accidente grave. Y las fórmulas, toda esa base documental que nosotros tuvimos y que fuimos aplicando en la otra empresa, en Jefico, fueron las que nos permitieron acumular el conocimiento. Y, oye, yo lo hice al principio un poco intuitivo, ¿no? En la introducción de los programas de diseño mecánico, porque entendía que al principio, como teníamos tantos kits que se repetían unos en otros, la misma pieza, si lo tenías que hacer por los sistemas tradicionales, tenías un trabajo de delineación de seis meses para cambiar una cosa, ¿no? Entonces, empezamos con los trabajos de diseño mecánico y creo que eso fue lo que nos permitió dar un salto grande. Pero, al principio sufres mucho. Yo, por ejemplo, trabajé con un... Hice prácticas en la universidad con un ordenador que sería arqueología industrial, un IBM 360, 360, que fue el primer ordenador que vino a Galicia y vino a la caja de ahorros y la caja de ahorros lo donó a la universidad. De estos de cinta, ¿os acuerdas? De las tarjetas perforadas y no sé qué, las lavadoras y estas cosas, ¿no? Bueno... Eso es la prehistoria. La prehistoria. Lo primero, es decir, lo primero que vino aquí, cuando no había ni fax ni correo electrónico. El caso es que, cuando salí de la universidad, empecé a trabajar en una naviera y aquello se hacía todo a mano. O sea, libro mayor, diario y todo eso. Y entonces, uno de los propietarios de la empresa vino muy contento con el primer ordenador. Y puso el ordenador allí en una sala muy bonita y dijo, ya está resuelto, ¿no? No estaba resuelto porque había que hacer doble trabajo. Tenías que seguir lo que estabas haciendo y volver a hacerlo doble, ¿no? Y entonces, eso lo cuento porque hay que tener... Lo de menos es lo que cuesta. O sea, la tecnología cuesta dinero, pero obviamente estamos en un mercado de libro competencia y los proveedores pues tienen sus costes y, bueno, tienen sus márgenes y lo que sea. Lo más difícil, lo importante, es la decisión. Es una decisión importante. Tienes que tener una convicción importante de que o haces eso o estás muerto. Yo creo que nosotros cerramos empresas muy dignas porque no tomaron esa decisión, no fueron convincentes. Empresas que tenían muchas más ventajas que nosotros y que dependían de grupos industriales muy importantes. Pero no tomaron la decisión de decir, pues voy a... Incluso tienes que parar porque a veces no puedes seguir con ese ritmo, ¿no? Yo tuve que parar como cuatro años para documentarlo todo, para organizarlo todo, ¿no? Yo enfermé. O sea, me costó mucho porque tienes como tres o cuatro realidades al mismo tiempo. Tienes lo que es toda la parte antigua, la empresa antigua, lo que vas encontrando con el camino y que vas rectificando y lo que haces mueve y todo eso convive en un sitio donde tienes millones de euros de stock y que son piezas que combinan. Es de una complejidad, pero hay que hacerlo, no queda otra. Es increíble. Lo que supone... El otro día, lo conté antes, estaba en Princeton dando una conferencia el CEO de Google, que ya no lo es, el ex-CEO de Google, diciendo el por qué Google había llegado tarde o había perdido la batalla de la IA, ¿no? En beneficio de OpenAI. Y él argumentaba que se habían equivocado con el teletrabajo. Fíjate. Bueno, quizás también porque fueron muy listos al principio, ¿no? Hay una pregunta, si te hago. ¿Tú sabes por qué los buenos estudiantes normalmente no acaban siendo empresarios? Pues sí, he leído sobre eso y es básicamente por qué no se atreven a fracasar. Bueno, puede ser. No se atreven a meter la pata. Te voy a dar dos razones más. Una de ellas porque acaban adquiriendo un buen trabajo. Y entonces están en el mundo de confort y entonces dicen yo para qué voy a abandonar. Y para qué me voy a cambiar si estoy aquí. Si tengo un trabajo precario, pues me aventuro, ¿no? Son conformistas, sí, sí, sí. Y otro que se creen que lo saben todo y no delegan. Claro, eso también me encaja. Esa es otra razón, ¿no? Me encaja. Y entonces, bueno, Google fueron pioneros, es una empresa admirable y, claro, encontraron una beta. Sí. Y a veces cuesta. Eso le pasó a Nokia, a BlackBerry, a Ericsson, que se creían los reyes del mambo y luego vino la realidad, les dio una alabazada y quedaron así. Todavía me imagino que Nokia o BlackBerry se están intentando recuperar. Es la hostia que les metió Steve Jobs con el iPhone, ¿no? Y que, bueno, es que no puedes estar mirándote el ombligo todo el día. Este día veía yo una recreación de lo que ocurrió en BlackBerry, ¿no? El tío mirándose al ombligo. No, no, no. Apaga, venga, todo el mundo a trabajar. Quiero un dispositivo a tal hora de esta semana para darle por saco a, para borrar del mapa a Steve Jobs y al iPhone, a esa calculadora que no tiene teclas, que es una mierda y tal y cual. Y claro, ahora se comen los mocos todos y dice, pues estás equivocado, ¿no? Pues lo mismo le pasó a Google, que estamos hablando de Google, ¿eh? Claro, por supuesto. Estamos hablando de la esquina, una empresa que están así todo el día. Claro. ¿Entiendes? Yo comparo una empresa de estas líder, es como el boxeador en el ring constantemente viendo por dónde le van a caer y cuándo tienen que espetar, ¿no? Es decir, es, y es difícil, pero se comieron lo que hicieron por una cuestión social o laboral, ¿no? No se dieron cuenta que el ser humano... O la soberbia, ¿no? Es decir, esto es muy también de si algo funciona, ¿por qué lo voy a cambiar? Claro. Porque está funcionando. Pero todo es absolutamente mejorable. Lo opinía, y por ejemplo, pues era una startup. Es decir, que estaba empezando, no se podían permitir el lujo de nada, los equipos trabajando, la gente rozándose. Y claro... Bueno, como ellos cuando empezaron. Claro, exactamente igual. Pero lo que pasa es que vino uno fresco que no estaba acomodado y que venía con hambre, ¿no? Claro, pero no suficiencia. Y claro, ahora mismo, pues, ¿qué quieres que te diga? Estos van, pues, por delante bastante y ellos están ahí apalancados y tal y cual. Bueno, en fin, la tecnología... Esto, fíjate, yo recuerdo, a lo mejor en tu sector no se ve tanto, porque ya era un sector que requería, pues, empresas... Bueno, que no se gestaban aquí, que venían de fuera, ¿no? Pero yo recuerdo, digamos, lo que era nuestro entorno en los 90, por ejemplo. Sí. El hambre que había, ¿no? Las ganas que había. Las furgonetas circulando por todos los lados, ¿no? Pasado el tiempo de esos años donde lo vi, en China. Ah, claro. Joder, queridos son todos millonarios. Sí. Bueno, hay una cosa que sabe muy poca gente de China. ¿Tú sabes por qué China ahora mismo es un imperio? ¿Por qué tienen esa competitividad? ¿Por qué van a esa velocidad? Pero si eran comunistas, colectivistas. Sí, sí. Pues, por una aldea, lo que ocurrió en una aldea de Manchuria. O sea, 18 agricultores muertos de hambre, porque el salario se dedicaba, se repartía equitativamente. Y entonces, pues, como el salario era para todos igual, cada vez trabajaba menos, cada vez había menos que repartir. Y aparte tenían que darle al Estado, pues, se estaba muriendo de hambre, ¿no? Y entonces hicieron un pacto secreto, oculto, que lo firmaron con las huellas dactilares, aquellos 18 agricultores muertos de hambre. Incluso pusieron allí que si los descubrían, los demás se comprometían a criar a su hijo hasta que tuviera 18 años, porque sabían que los iban a meter en la cárcel o a matar. Entonces, lo que hicieron fue, pactaron que iban a dar una parte de la cosecha al Estado y el resto de los terrenos los iban a repartir equitativamente, pero cada uno iba a explotar el suyo. Consiguieron multiplicar ya el primer año la producción por seis. Al cabo del tiempo, los descubrió el jefe de allí, del partido, lo que fuera, porque aquello cantaba mucho. Allí iban al 600%, ¿no? Y entonces el líder, el inspirador de aquello, se despidió de la mujer, le dijo, oye, acuérdate que hay un compromiso de que a nuestros hijos los tienen que criarse los 18 porque yo me voy para el gulag. Y el hombre aquel le dice, oye, no te voy a denunciar porque realmente habéis aumentado la producción un 600% y aquí ya empieza a haber cosas, empecéis a tener dinero y tal. El caso es que ese modelo ya no se pudo tapar y se fue filtrando a otras aldeas hasta que ahora tenemos un país que en el museo donde se conmemora ese pacto entre los 18 agricultores, pues tienen allí la foto de Stalin, de Lenin, de Mao, pero ese país ahora es un país, otra cosa es el régimen político, ¿no? Pero es un país tremendamente capitalista y se fundó en esa pequeña aldea de Manchuria. Pues también con el permiso de Occidente se han convertido en la fábrica del mundo, es decir, que los hemos convertido en la factoría mundial, renegando aquí de la industria y eso tampoco está bien. Va a ser muy difícil volver a relocalizar, ¿no? Como se dice, va a ser muy difícil. Vivimos entre dos frentes, que es Estados Unidos que tiene las patentes, lo potente a nivel tecnológico, el tema militar, el tema tal, lo que da mucha pasta y donde hay valor real, y los chinos que son los que fabrican. ¿Y Europa en qué lugar queda? Yo sabes que creo que, por eso me gusta la historia, ¿no? Cuando tú ves los nobles, ¿no? Que empiezan a venir los burgueses, ¿no? Empiezan a ganarse la vida y a desarrollar con el comercio y obtener más riqueza y los nobles que vivían, pues, de los diezmos, bueno, con su origen feudal, pues, se quedan, no tienen ni siquiera dinero para restaurar sus castillos. Eso es un poco lo que le pasa a, digamos, a Europa, ¿no? Pero, sin embargo, mantenían, ellos eran los que mantenían el concepto de lujo y del estatus, ¿no? Porque lo habían marcado por la opulencia que habían tenido, ¿no? Porque, ahora, fíjate, ahora mismo creo que en toda Europa formamos, creo que, a 15.000 ingenieros. Solo la Universidad de Shanghái forma 150.000 al año, ¿no? Cuando Hu Jintao quiso tener un coche híbrido eléctrico, pues, llamó a todos los rectores de la universidad y a los CEOs de las grandes empresas y les dice, yo quiero un coche como el Toyota Prius, mejorado, al que lo consiga lo hago millonario, y el que fracase los mando con los de la secta Falunjón, que los exportan como el salchichón, ¿no? ¿Sabes? Exportan los órganos, así. Con esa motivación, caray, sin ventas, ¿no? Y entonces, ¿qué nos queda a Europa por ahora? Pues, gracias a estas cosas del bienestar social y de estos temas, pues, hemos desarrollado cosas como la moda, el diseño, la gastronomía, el concepto de lujo, y cualquier marca de estas de lujo vende en una ciudad media china 10 millones, mínimo 10 millones de dólares al año. Entonces, bueno, pues, por lo menos en Europa iremos tirando de eso. Estados Unidos... Son los nobles, son los nobles. Bueno, hemos sido nosotros, porque tú imagínate, tú para conseguir no sé cuántas estrellas Michelin hay en España, ¿no? Pues hemos tenido que tener, pues, una, digamos, una sociedad que se ha podido permitir eso. Claro. Y ellos van copiando, eso tú fíjate, el 80% de la producción de Audi A8 se va para China. Ahora ya veremos, ¿no? Nos mandaban para aquí las cosas. Los barcos venían con lo de todo a 100. Ya no van a comprar ningún A8, no te preocupes. Es verdad. Los grupos barcos saben. O sea, que mi teoría igual se va perdiendo, pero es lo único que nos queda. Es decir, como los castillos, ¿te acuerdas que te hablaba de los hidalgos y de los nobles? Es que los otros tenían el dinero, pero lo único que podían hacer era chapar la grifería en oro y tal, ¿no? A los centavos. Es decir, sí, pero los otros sí que tenían, eran huevos ricos, ¿no? Pues, sí, es una buena definición, pero en mi opinión Europa se quedará como un parque temático al que vendrán a ver cultura que otros países no tienen, como los yanquis. Cobraremos entrada por enseñar los castillos. Alguien pagará la fiesta, pero no sé yo, no estoy muy convencido de que este formato de economía le beneficie a Europa, porque hay otra gente que viene mordiendo. No solo los chinos, los indios, Corea, Japón, tal, que están en Asia, tienen otro concepto completamente distinto ya también. Entonces, no sé en qué se quedará Francia, Alemania. La Unión Europea se quedará para legislarlo todo, para hacer leyes para todo. El efecto Bruselas, ¿no? Exactamente, regularlo todo. Sí, muy garantista, todo muy bien, pero ¿dónde está la chuja? Como diría el otro, ¿dónde está la pasta? Porque mientras tanto aquí le compramos iPhone, le compramos el espacio a Amazon Web Service, le compramos a Amazon, ¿y aquí qué? ¿Dónde está la Siemens, lo que fueron en el automóvil? Fíjate que este día me desayunaba yo lo que había caído el grupo Stellantis en bolsa, un 40%. Sí, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. El mundo del automóvil está herido de muerte en Europa. Bueno, efectivamente algo de culpa tuvieron ahí los políticos, ¿no? Porque generaron muchísima incertidumbre, confusión. Y luego el tema de la energía también, poner la energía de la Unión Europea en manos de Putin. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? ¿Pero cómo que se comprende eso? ¿Qué tipo de...? No sabemos lo que es la Rusia, no sabemos cómo son. Mira, nosotros, bueno, tenemos aquí un sistema liberal, democrático, y bueno, tenemos unas democracias, ¿no? Como vamos a decir. Y yo siempre creí que las democracias estaban muy debilitadas frente a las dictaduras, ¿no? Y sobre todo en un caso de guerra. Hombre, claro. Empecé a tener dudas, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, cuando ves que todo este convoy que va a invadir, y va a hacer un paseo invadiendo Ucrania, y ves que las dictaduras son tan corruptas, tan corruptas, que allí ya, pues había vendido todo el mundo el gasoil, las ruedas, y no sé qué había... Ya no había, ya no andaban los tanques. No, había que tirarlos. Porque estaba todo vendido. Porque decís tú, oye, si mis mandos son unos corruptos, pues oye, yo también, ¿no? Y por eso creo, tengo esperanza, ¿no? Es decir, yo creo que hay un... Lo que pasa es que el mundo es cíclico. Y entonces, bueno, pues creo que era... Pues no sé si Platón, no me quiero equivocar, que hablaba de los ciclos inexorables, ¿no? Democracia, o clocracia, que es la perversión de la democracia, ¿no? Que puede ser que estemos ahora en esa fase, ¿no? Yo sabes lo que digo, que los partidos políticos muchas veces actúan como ese error en la pedagogía de los padres separados que quieren comprar los hijos con prebendas. Y entonces, en vez de decirle al hijo, si este fin de semana me ha tocado la custodia del niño, en vez de decirle, oye, tienes que estudiar porque tienes un examen el lunes, pues me lo llevo al parque temático, ¿no? Y entonces, bueno, pues procuro hacerle la vida, pues muy buena y tal. Entonces, los partidos políticos no nos dicen eso, tenemos que trabajar más, tenemos que ahorrar, tenemos que esforzarnos. Nos lo pintan muy bonito, ¿no? Y yo creo que esa es la fase que estamos en la oclocracia. Después, ¿qué viene? Dictadura, aristocracia y volvemos a pasar por el mismo ciclo, ¿no? Una rueda. Yo creo, fíjate, hace... No hace mucho, leía una entrevista a uno de los mayores expertos mundiales de Popper y le preguntaban, le hacían esta pregunta, ¿y usted a dónde cree que vamos? Le decía, pues a una dictadura. Dice, pero está tan seguro. Dice, sí, pero no hay ninguna posibilidad. Y dice, pues mire, únicamente que tuviéramos unos líderes que dijera la verdad. Como Mandela, cuando les dijo a los suyos, oyes, cuando yo no esté, no acoséis a los blancos. No le hicieron ni caso, por supuesto. Pero el tío les decía la verdad. Porque los blancos nos van a ayudar a sacar el país adelante y necesitamos paz y tal. A pesar de que él había estado metido en la cárcel, ¿no? Pero él aparca ahí. Y entonces le pregunta, le devuelve la pregunta, ¿y usted cree que tenemos líderes de ese...? No. Por lo tanto, pues cuando tenemos niños mimados, de repente tiene que darte el palo, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que, insisto, hay que ser optimista, ¿no? Porque la historia nos enseña que vamos a mejor. O sea, tenemos muchos motivos para ir a mejor. Y de vez en cuando viene alguien, Elon Musk, y no sé qué, y te inventa... Este hombre que está cambiando el mundo. Bueno, tú que estamos hablando de tecnología... Sí, pero es un tío muy controvertido. Mira cómo le zoscan por todos los lados. Bueno, porque... Es un tío que dentro de 50 o 100 años dirá, joder, pero mira lo que consiguió este tío. Es que manda cohetes por la décima parte del coste que antes. Es que además vuelven de vuelta. Ahora te llevas una pantallita así y te vas al sitio más remoto de África. Y tienes 150 megámetros. Y le llevas a eso a una aldea de niños y tienen acceso a todo el conocimiento mundial. Claro. Es absolutamente maravilloso lo que él ha conseguido. Hasta hace poco estábamos diciendo que en la Galicia rural, a ver si conseguimos llevar internet. Pero eso ya ha quedado todo soleto. Es decir, hemos enterrado millones y millones en las corredoiras. Sí, sí, sí. Y el apostólico sistema, joder, una concentración de satélites tremenda, dando servicio en zonas que no hay. Es decir, es increíble. Pero es un tío que se lo ponen difícil. No crean, ah, si está loco, que está no sé qué. Luego, claro, tú con tus tecnologías le estás metiendo en el dedo, en el ojo a gente muy, muy potente. Claro, hay una democratización en el acceso a la tecnología también. Y luego, en el mundo del automóvil, tú lo que estás diciendo, cuando apuestas por el vehículo eléctrico, ¿qué mensaje estás mandando a la gente que produce petróleo? También, sí. A los que fabrican los coches. Pero, fíjate, hay un tema con respecto a este tema que te interesa mucho y tú eres un experto de tecnología, pero es una teoría que yo expongo a mis colaboradores. Cuando tú eres una empresa que te has esforzado mucho para hacer los deberes, pues no tienes las ventajas del artesano ni, por supuesto, tienes las ventajas de la gran corporación, que tiene fondos y que puede comprar. Y estás ahí y tienes las desventajas de todo. Pero, gracias a la democratización de la tecnología, si has hecho los deberes, si has sentado las bases, puedes dar un salto. Y esos avances tecnológicos que... Oye, yo recuerdo de una de las expediciones que hice, la telefónica nos cedió un satélite, un Inmarsata, que costaba 14 millones de pesetas. Hicimos un programa de radio y nos permitían hacer algunas llamadas a nosotros también. No teníamos internet, era solamente llamada. Y el coste de la factura, que también nos la bonó telefónica y tal, eran otros, sobre otros 14 millones de pesetas. O sea, estamos hablando de que esto es una auténtica... Es un sueño, es una maravilla. O sea, 80 euros conectarte al mes, tener una conexión más o menos potente en cualquier punto. Y acceso a todo el conocimiento del mundo y posicionarte. O sea, todo el conocimiento que tenías que tener para navegar, que tenías que... Ah, eso ya está superado, olvídate. Astronómica y este tipo de cosas. A mí me parece que el genio humano es portentoso, portentoso. Sí que me preocupan, fíjate, hombre, claro, estamos preocupados muchas veces por la sostenibilidad, por el agotamiento de los recursos, pero es que estamos continuamente innovando, buscando nuevas fuentes de energía. Fíjate, en 25 años hemos conseguido reducir un 40% la necesidad energética para producir una unidad de Producto Interior Bruto. Eso ha sido gracias a la innovación, a que los motores y las máquinas son más eficientes, los coches, ¿no? Entonces, si le damos tiempo a la humanidad, y si no empezamos a hacer intervenciones, que eso también hay indicadores, donde dice donde hay estados intervencionistas, pues la sociedad no se desarrolla, ¿no? Si hacemos sociedades que fomenten eso, la innovación, yo creo que vamos a vivir muy bien. Yo creo que lo que ha fallado, lo que falla, es la educación. Yo creo que estamos mal educando, en general, a las nuevas generaciones, sobre todo ya no solamente en formación, que también, sino en valores. Es decir, hoy vivimos la sociedad de la inmediatez, de lo quiero todo rápido, de la no paciencia. Oye, tú sabes que ya hay gente, la juventud, es incapaz de sentarse a ver una película. Sí, es verdad. De cine, de ver una serie de televisión. Sí, sí, mucho más de ver un libro. Que ya no son capaces, porque necesitan, o están viendo la serie y ya están fuera con el móvil, pam, pim, pam, pum, en otra vaina. Sí, sí. Entonces, eso no... Hay estudios neuronales que dicen que el cerebro ha cambiado, las conexiones neuronales, por eso, ¿no? No hay mordiente, lo que hablabas tú antes. No hay colmillo. Tú fuiste a China y viste tal. Ahora, ¿qué pasa? Que están viniendo gente de otros países, legal o ilegalmente, con colmillo, a comerse el mundo y nos comen las papas. Eso lo dice Pérez Reverte, cada vez que tiene opinión. Tiene un momento, ¿no? A esta gente se le ha dado todo. Hemos malcriado a nosotros. Ayer te pasaba una frase de Conrad Dorenz, el padre de la etología, también llamada Psicología Comparada. Me gusta mucho la etología porque me gustan los animales y observarlos en la naturaleza. Y él habló mucho sobre pedagogía, sobre educación. Y decía que tan destructiva era la frustración absoluta tener un niño totalmente machacado como la ausencia total de frustración. Es decir, ese niño lo destruyes. Sí, sí, sí. Tienes que darle límites, darle pautas, darle valores, darle códigos, darle un mapa mental. Hay un estudio, uno de los más importantes estudios que se hicieron probablemente, yo tampoco soy un experto, pero por lo que he leído es el estudio de la isla de Maui, que se estudiaron a 3.000 niños durante 30 años. Imagínate lo que supone. Y entonces fueron viendo las condiciones de vida de esos 3.000 niños en esta isla hawaiana y cuando llegaron a la edad adulta, después de 30 años, fueron hacia atrás y analizaron a aquellos que tuvieron éxito. Y aquellos que tuvieron éxito, que montaron empresas, que se levantaban, que habían conseguido carreras deportivas, carreras profesionales exitosas, habían sido los que habían tenido una vida más dura en su infancia. Pero sin embargo, los padres, pues eso nos cuesta entenderlo. Ahora vivimos en una sociedad opulenta, pero todo también es cíclico y llegará un momento. Y yo quiero creer que sobreviviremos. Yo creo que hay jóvenes que ya son conscientes de eso. No es el 100%. Yo creo que hay jóvenes muy sacrificados. Yo tengo la suerte de conocer, quizás porque me fijo más, a muchos jóvenes que están en esa onda. Seguramente tú también sigues podcast de gente que está en esa onda, que les gusta el mundo del emprendimiento y que no quieren vivir de un subsidio, no quieren vivir de una parita y que quieren luchar. Sí, lo sé, pero es la tónica general. No lo sé. Yo creo que hay mucho más juventud que no tiene ese colmillo, que le importa todo, nada, le da igual todo y lo que quieren es, por la vía rápida, conseguir cuanto antes dinero para poder conseguir cosas. Bueno, pues lo que no aprendes a una edad, lo peor es que lo vas a aprender de adulto, que es mucho peor. Luego vienen las frustraciones. Claro. Vivimos en el mundo la imagen, que si estoy fit, que si tal, que si me cuido, pero me cuido entre comillas, cuidado enfermizo, es decir, y tal y venga y no sé qué y tal. No sé, no... Pero yo me alegro de que tú eres optimista. Yo soy moderadamente realista en el sentido de que lo que veo no me gusta. ¿Qué cambiará? Sí. ¿Lo veremos nosotros? No lo sé. Pero como van ahora mismo las cosas, es triste también que tengamos que pasar por cuestiones desagradables para cambiar, ¿no? Es como esta mañana hablaban en la radio. Viene el gobierno de izquierda, es decir, viene el gobierno de izquierdas, destroza el país, luego viene un gobierno de derechas que lo arregla, luego viene un gobierno de izquierdas... Eso, la historia de España ha sido así, la democracia, ¿no? Todo pulga encia tal y cual, de repente empezamos todo, todos son derechos sociales, todos son derechos, 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 obligación ninguna y nos encontramos con una sociedad... Mira, pues yo siempre... Yo sin embargo creo que los cambios sociales que necesita nuestro país los debería hacer la izquierda. Como hizo el Partido Laborista en Nueva Zelanda en el año 1984, ¿no? Es verdad, pero con el piso en el suelo, José Manuel. Sí, pero no les queda otra, ¿eh? ¿Quién hizo los primeros recortes duros? Los hizo Zapatero. ¿Quién hizo los primeros recortes en Grecia? Los hizo Marufakis. En el año 84 en Nueva Zelanda tenían la renta per cápita la misma que Portugal y Turquía. Estaban arruinados, el Estado estaba metido en todo. Y el Partido Laborista, la izquierda, tomó la decisión. Es decir, esto es insostenible. O sea, vamos a dejar que el sector privado haga todo lo que pueda hacer y lo que no quede otra que lo tenga que hacer el sector público lo vamos a reducir buscando la máxima eficiencia. Y ahora es el país que tiene la mejor calidad de vida del mundo. Por lo tanto... ¿Y por qué digo que lo tiene que hacer la izquierda? Creo yo, ¿eh? Porque si no van a arder las calles. O sea, el tratamiento... El otro día escuchaba a un economista o leía que decía que vamos a tener que escoger entre número de políticos o autonomías y pensiones. Así de simple. En Grecia, ¿qué ocurrió? 40% de reducción de las pensiones y 50% de funcionarios a la calle. Sí. Entonces, bueno, pues... Eso lo hizo también Margaret Thatcher en Inglaterra. Y fíjate, hay en el siglo de oro español en lo intelectual, porque económicamente España estaba arruinada. Había una sentencia muy popular que decía paradoja de la vida es que las cosas buenas a los malos hacen más malos y las cosas malas a los buenos hacen mejores. O sea, la situación que podemos pasar... Yo creo que los que tuvimos la fortuna de sobrevivir al 2007 y al 2008... Yo por los pelos. Bueno, pero a que saliste mejor. Sí, hoy un foco más. Es verdad. Un foco mejor. Aprendemos a base de palos. Yo creo que aprenderemos. A mí los fracasos me han hecho... En el último podcast que vi realmente muy interesante hablabais mucho de la felicidad, ¿no? Sí. Y si os acordáis, el primero que empezó a hablar fue el humanista Erasmo de Rotterdam, ¿no? Que hablaba de elogio o la estulticia. Es decir, bueno, tú para ser feliz lo que tienes que ser es idiota, ¿no? Tienes que vivir en la absoluta ignorancia, no te enteras de nada, vives ahí, pues, en una aldea remota, no lees la prensa y tal, y el mundo a tu alrededor no cambia y eres feliz, ¿no? Y comes con un poco de suerte. Yo envidio muchas veces a la gente que no lee la prensa, que puede vivir en su pequeño mundo, que tiene, pues, una familia más o menos estable y tiene los recursos suficientes para llevar una vida digna. Lo envidio, ¿no? Porque dices tú, joder, es que yo me entero de todo y tengo muchos motivos para cabrearse. Pero cuando hablas del optimismo, yo creo que al final la acción, aun pesar de todo el conocimiento que tengas, es que nos... Eso quiere decir que somos sobradamente optimistas y tú lo eres porque sigues con una empresa abierta, si no, estoy seguro que venderías y estarías en una playa con un daiquiri, ¿no? Sí. Y no me quería... Bueno, fíjate, hay una cosa que no me quería olvidar con respecto cuando hablamos de los empresarios, ¿no? Y... porque lo quería decir un homenaje de los mayores, ¿no? Es decir, yo considero... Hay una persona que admiro mucho que es Candy Dormida, ¿no? Por ejemplo, tiene 87 años y ahí está, ¿no? La última vez que lo vi se había caído, estaba con un arnés y él orgulloso de... Que muchas veces dice que no es empresario, que él es evanista, ¿no? Porque está muy orgulloso. Es un evanista, es un artista, ¿no? Es un creador, ¿no? Y... Y bueno, el señor Ortega, o sea, que sus descendientes no tienen vida para... para... ...disfrutar de todo lo que tienen y ahí está el tío, ¿no? Son un 5%. Entonces hay una frase... Bueno, hay un artículo muy interesante de un escritor y articulista que os recomiendo, Alberto Olmos, que dice se acusa muchas veces a los empresarios de explotar a sus empleados y dice y al final he aprendido que eso es una absoluta tontería y yo, que soy muy ilustro, dice por él, que tenía un empresario a mi lado, su padre, que es autónomo, tardé en darme cuenta que el único que explota es a sí mismo y... que sólo se entiende la mentalidad de un empresario asociándolo a un creador y que está ahí no por conseguir amasar y amasar más dinero, no, no es cierto, es porque es su creación, es su obra, es como cambio dormida, ¿no? Y que vives para tu obra, ¿no? Más grande más pequeña pero es tu obra. Exactamente, es tu creación y eso sólo se puede entender. Y también depende de las expectativas, que ayer hablábamos por WhatsApp y tal, cuando tú, cuando hiciste la referencia a Santiago, al pescador de la obra de Ernest Hemingway sobre el viejo y el mar, ¿no? Que me decías que lo conociste, ¿no? Sí, yo conocí a Gregorio porque me lo presentaron en Cojimar, ¿no? Cuando hicimos la travesía homenajeando a Sebastián de Ocampo, el marino gallego que, bueno, hizo un, digamos, una expedición muy meritoria, ¿no? Porque descubrió la insularidad de la isla de Cuba, que es muy complicado, porque en un sentido vas muy bien, pero después tienes que venir en contra de los alisios, ¿no? Y entonces, bueno, pues en aquel momento teníamos un cierto estatus porque hacíamos un programa de radio, íbamos pues amparados por la Junta, por Fraga, que tenía, en aquel concepto funcionaba mucho la hermandad de la sangre, la cultura, en contra de lo que está pasando estos días, Que parece que nosotros somos ahí unos colonizadores, pues en aquella época parece que estábamos en otra onda, ¿no? Es espectáculos. Y íbamos, bueno, que esto muy poca gente lo sabe, que, bueno, o no se acuerdan de que Franco ayudó a Cuba cuando el bloqueo, cumplimos en agosto 60 años del ametrallamiento del Sierra de Aranzas donde murieron tres marineros españoles y que Castro decretó tres días de luto cuando murió Franco, o sea, que esa gente no lo sabe, pero es que por encima de la ideología estaba la sangre, la cultura y tal, ¿no? Y Fraga, que tenía esa vinculación también, porque su padre había dirigido el ingenio azucarero de Manantí, había vivido en Cuba, pues lo entendía así y lo defendió en Florida, que tuvo, fue muy criticado por el exilio cubano, ¿no? Bueno, allí nos presentaron a Gregorio que ya tendría noventa y tantos años, murió en el 2002 con ciento cinco, creo, ciento cinco años y él fue el patrón del Pilar, que era donde salía Hemingway en la Segunda Guerra Mundial llegaron a artillarlo, ¿no? Porque por si venía allí algún submarino alemán o lo que sea, pues bueno, imagínate entre sus episodios etílicos, ¿no? De los Daikiris, estaría un poco allí, ¿no? Pero Gregorio fue el que inspiró al viejo, el viejo era la figura de la que se inspiró Hemingway, ¿no? Entonces yo tuve, me alegré mucho que hablaras de esa novelita pequeña, ¿no? que me parece una enseñanza absolutamente maravillosa, ¿no? Yo en mi libro de cabecera que le recomiendo a cualquier empresario a la hora de, si quieres saber lo que es la resiliencia y lo que es el soportar, el aguantar, y tal, que lo que vas a tener que hacer, pues fíjate en Santiago toda la que pasó para llegar con la raspa solamente del pez. Es una lección de estoicismo, fíjate, hablábamos al principio de la responsabilidad, ¿no? Tú cuando tienes que tomar decisiones, a veces te abruma, ya no es que te afecten a ti, le afectan a muchas personas, ¿no? Es decir, oye, si me equivoco, si meto la pata, ¿no? Y eso genera angustia, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo sobrellevas eso? Pues, como nos recomendaba Marco Aurelio, ¿no? Es decir, yo hago lo humanamente posible, pero yo no puedo evitar que me caiga un meteorito encima, ¿no? Entonces, hago lo humanamente posible, ¿no? Y como decía, pues hoy que toca inaugurar un edificio del Senado, pasar las revistas a las tropas o morir, ¿no? Si estás preparado para eso, te ayuda esa angustia vital que tenemos cuando tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y que no sabes si habré hecho, si habré tomado la decisión correcta, si habré hecho todo lo posible. Eso lo acabarás sabiendo. Sí, es verdad. ¿Qué tres consejos le darías a un empresario? ¿Qué tres consejos y qué tres errores le gustaría que, o errores, le gustarías, crees tú que no debería cometer aprovechándote de tu conocimiento o de tus vivencias? Yo creo en el latinajo de nuestro premio Nobel, Ese que pone el que resiste gana, ¿no? Tienes que ser un fajador. O sea, puede ser la persona, el hombre o la mujer ejecutiva más valiosa del mundo, te puede venir todo de cara, maravilloso y tal, de que si no eres capaz de aguantar, de sufrir, pues, dedícate a otra cosa, ¿no? porque además tienes que transmitir confianza. O sea, hablamos del ejemplo del mar, si eres patrón de un barco y los que van en el barco, aunque tengas mucha experiencia y hayas navegado un montón, si ven en ti falta de convicción, dudas, se van a aterrorizar. Si tú tienes una convicción fuerte, si tienes capacidad de resistencia y aunque no sepas bien, vamos a remar porque vamos para allí, ¿no? y haces esa labor de guía, pues vas a transmitir confianza y la gente no va a tener miedo, ¿no? Después también como decía Mandela, el pastor de verdad no va adelante, va detrás, ayudando a las ovejas que se quedan rezagadas. Yo cometí muchas veces el error de intentar tirar delante y eso te puede servir en una etapa de la empresa, ¿no? Cuando estás tú solo o con dos colaboradores, pero cuando ya empiezas a tener más volumen, no puedes ir delante, tienes que ir detrás, ¿no? Y yo cometí muchas veces ese error. Lo que hacen las jaurías de lobos, ¿no? También, sí. El lobo ponen a los mayores delante y el macho alfa va detrás. Sí, sí. Pero el pastor con las ovejas, tú lo que tienes que ir, incluso tienes que llevar a la oveja que está herida, la tienes que llevar al hongo. Sí, sí, sí. Tienes que ir detrás y eso yo reconozco que muchas veces, después también reconozco que muchas veces he tenido miedo, tenía dinero para contratar, tenía recursos. Me ayudó cuando la crisis, ¿no? Porque todo el mundo estaba metiendo dinero en el sector inmobiliario y yo estaba muerto de miedo. Yo decía, esto no puede seguir así, esto se va. Entonces, tenía un montón de dinero en caja. Me habían hecho un estudio unos alumnos de la Escuela de Negocios de Vigo y los profesores en el estudio me decían, oye, ¿qué pasa? que tú no crees en la empresa que tienes mucha pasta en caja y dices, no, yo tengo miedo, esto no va a durar. Pero a veces pues si hubiera digamos aprovechado parte de ese dinero en su momento hubiera ido más rápido, ¿no? Porque, bueno, creo que a veces no hay que tener tanto miedo y dices, bueno, y si te pasas mientras eres joven no pasa nada, te vuelves a levantar. O sea, sufres un poquito y te vuelves a levantar. Pero luego cuando pasan los años ya cuesta, la fama cuesta, como decía. Mira, dime, por ejemplo, dime una película que te haya... Bueno, hablando de emprendimiento yo creo que hay una imprescindible que es el fundador, la conoces, ¿no? Pero después cualquier, yo creo que cualquier película de aventuras, esa similitud que te contabas, es decir, preparar una expedición, o sea, la expedición de Magallanes, del Cano, fíjate, si te gusta la historia, primero, tienes que, o la de Sebastián de Ocampo, o la de Pedro Sarmiento de Gamboa, o de Álvaro de Mendaña, tienes que conseguir el dinero y para eso tienes que tener una idea bien armada, en una, con un éxito muy... Buscar patrocinadores. Exacto, y técnicamente tienes que convencer, porque, oye, saber cómo lo hago, con qué recursos cuento, cuánto tengo y tal, y hay unas expectativas, pero de beneficio remoto, o sea, fíjate, la expedición de Magallanes era una expedición comercial, y cuando volvió el Victoria, que vinieron estos desarrapados, que volvieron ahí muertos de hambre, lo que traían en la bodega de un solo barco, después de todos los que murieron, sirvió para pagar y con beneficios toda la expedición, era una expedición comercial, entonces, yo creo, como dice Carlos Slim, biografías y que se vean historia, porque ahí son, ahí estamos planteando empresas, oye, pues son negocios que ellos muchas veces, cuando les daban la condición de adelantados y todo eso, lo que le daban es una concesión, oye, tú consigues el dinero, te vas allí y llegas a aquellas tierras y tienes una concesión con las tierras, y después aún tengo que explotar las tierras y que no me maten los indios y tal, y después decimos que aquí es difícil, o sea que, imagínate en aquella época. Bueno, el libro es un montón, por eso te decía, libros de historia, bueno, yo, por ejemplo, le recomendaría a la gente, creo que todo el mundo debía de saber los rudimientos de economía, economía básica de Thomas Showell, por ejemplo, o este libro del que te hablé también de, por qué fracasan los países de Acemoglu y Robinson, es decir, entender cómo funciona el mundo, yo no digo que te vayas a estudiar una clase de teoría económica, pero todos deberíamos de entender porque incluso en los países de socialismo real pues funciona el mercado, hay muy poca gente que, muy poca gente sabe que cuando funcionaba la Unión Soviética y ellos pensaban que todo el mundo iba a acabar siendo comunista, sabían que tenían que dejar un país que habían asignado Nueva Zelanda para asignar a los precios, porque ellos no sabían poner los precios, porque no tenían el mercado para testarlos, aquí en donde estamos una cerveza no vale igual que si me voy a un hotel de cinco estrellas o en una tasca, y si es la misma cerveza, pero por qué vale diferente, entonces en cualquier situación funciona el mercado, el ejemplo que te puse de los chinos, es decir, estaban allí bajo la revolución cultural de Mao y no sé qué, y llega una gente y empieza a funcionar y eso transforma totalmente, porque ahora es una economía de mercado, es una economía capitalista controlada por un partido único. Con sus cositas también, que están empezando a tener problemas, pero bueno. Pero bueno, yo le recomiendo historia, un poquito de economía, si es empresario, pues también, por qué no, que lean un poco sobre sociología, cosas de estas. Tú lo que recomiendas es que se lee una biblioteca, que es lo que deberíamos hacer todos. Mira, te voy a decir veinte cosas y tú me dices lo que te viene a la cabeza, porque se lo hacemos a toda la gente que viene al podcast y luego haremos una composición de lugar con todo eso. Yo te digo, me lo dices me dices lo primero que te venga a la cabeza. Vale. Una palabra, dos, tres, pero no más. Sacrificio y compromiso. Es una parte de la vida. Pasión. También. El entorno. Fundamental, controlarlo. La rentabilidad. Fundamental. Los socios. Muy complicado. La mayor parte del mundo dice lejos. Tecnologización. Fundamental. Competitividad. Fundamental. Aprendizaje. Fundamental. Tus trabajadores. Son parte de mi familia, son mis colaboradores estrechos, es decir, a ellos les debo gran parte de lo que soy. Fracaso y recuperación. Fundamental también. Celebrar los éxitos. Bien, también, muy bien. Escuchar a tus clientes. Por supuesto. Son mis jefes. Correcto. Bienestar físico y mental. También fundamental. La ética. Fundamental. La inclusividad. Fundamental también, claro. La sostenibilidad. Fundamental, pero sin conceptos políticos, es decir, yo para mí. La de verdad. La de verdad, la auténtica. No vamos a convertir esto en una cloaca. Exacto. Defenderte. Defenderme. Claro, todos tenemos instinto de supervivencia, que no me voy a defender. Bien. Renovación. Fundamental, es que solo tengo una palabra. Me estás diciendo cosas que solo tengo una palabra. Tu legado no es fundamental. Hombre, fíjate lo que dice. Al final, aquella frase que dice que todo lo que tienes lo van a disfrutar otros, muy pronto vamos a ser olvidados, pero mientras me recuerden, pues espero no haber fastidiado a mucha gente. Nada más. Con eso me conformo. ¿Y el futuro? El futuro, pues es incierto, pero eso es parte de la emoción. Yo creo que tenemos que vivir como niños. Que le dices ahora a cualquier niño, vamos a la playa. Y dice, bien, vamos a navegar, bien. Hay que ver el futuro así. Y no agobiarse. Vamos a comer brócoli, mal. No agobiarse. La mayoría de las veces que me he angustiado ha sido por hechos que no han pasado. Hay que vivir la vida con ilusión. El 90% de las cuestiones que nos preocupan jamás ocurrirán. Claro. Eso hay una estadística, no sé qué tendrá de científico y tal. Muy bien, José Manuel, pues nada, te vamos a dar el diploma de tecnófilo, que te lo enviaremos por email porque somos antipapel. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido desde hoy a la estirpe de los emprendedores, que tú lo eres y además de éxito. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias y por la paciencia a los que han tenido eso, pues la paciente virtud de escucharme. Sí, hombre, cómo no, vamos a ver. Mucho más tendríamos que escucharte. Y te invito que probablemente más adelante estamos preparando ya unos formatos de debate, de mesa redonda, para hablar de lo divino, de lo humano y profundizar más sobre esta... Tú eres un humanista, básicamente. Yo te tengo catalogado no como empresario, que sí, pero eres un humanista, eres un tío, en mi opinión, que tienes esa sensibilidad de ver lo malo pero enfocarlo hacia lo bueno del ser humano. A ver, al final somos todos seres humanos y yo creo que sí, que al final el ser humano... Yo estoy partidario, soy defensor de que el ser humano la inteligencia colectiva puede mucho más que la de un individuo solo y que la gente acaba dándose cuenta de lo que hay. ¿Qué pasa? Que antiguamente eso se resolvía con guerras. Yo espero que... Ahora no, pero bueno, está la cosa... Espero que todo lo resolvamos y que lo que tú dijiste antes que la cuestión sea que nos demos cuenta y corrijamos. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias. Si le dais un like a la publicación y os suscribís, pues fenómeno. Y nada, gracias por aguantar aquí a este humilde actor del teatro del emprendimiento y la tecnología. Muchas gracias. Se me tecnologiza. Tecnologizarse o morir Una manera de existir Tecnologizarse o morir